Bienvenidos a este Palacio Consistorial en el Centro Histórico de nuestra ciudad de Santo Domingo. Gracias por el honor y el favor de su presencia en esta tarde, donde llevaremos a cabo la firma del Convenio Acuerdo Interinstitucional entre esta Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Interior y Policía. Muchas gracias por acompañarnos. El Poder, y nosotros hemos hecho cantidad inmensa de cosas igualmente que la Alcaldesa del Distrito Nacional, se hacen con la voluntad y con la decisión. Y yo estoy convencido que este acuerdo del día de hoy, entre el Ministerio de Interior y Policía y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, va a ser sumamente fructífero para la República Dominicana, porque es el primer paso importante dentro de este marco de concentración, de acuerdo, para que esa policía municipal esté en la capacidad, en las mejores condiciones para poder intervenir en todo lo que tiene que ver con su rol en cada uno de los municipios del país. Para mí es un gran honor, y como dije ahorita, he dado gracias a Dios por el privilegio de poder dirigir esta ciudad de Santo Domingo, junto a compañeros y compañeras de partido que hoy forman, conforman el gobierno del PRM y que a nivel nacional estoy segura, querido Ochu, que dejaremos una huella de un antes y un después, sabiendo que estos momentos de crisis que vive el país amerita, que todos y todas nos unamos de las manos y luchemos juntos, porque la República Dominicana siga creciendo. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.